Hemos presentado el proyecto de ley para el presente año. Entre aquel momento, octubre, y hoy, los hechos que se han generado y que son de público conocimiento han impactado, generando un aumento de los recursos y de los gastos de alrededor del 13%, elevando el presupuesto de gastos a 19.600 millones de pesos y el presupuesto de recursos a 19.800 millones de pesos, lo cual arroja una diferencia, un déficit afrontar en el presente año de 800 millones de pesos. Similar al que habíamos presentado, el déficit final, pero con algunas características. Por un lado, tiene impactado, tiene estimado, tiene incluido los aumentos salariales que se han dado en el mes de diciembre y enero para el sector de seguridad y para el sector de salud. También tienen incorporado el costo salarial que trae aparejado el adelantamiento de las cuotas del mes de abril al mes de enero, que se ha liquidado y abonado para el escalafón general, viales y algunos otros sectores de los empleados activos del sector público provincial, la suma no remunerativa no bonificable de 1.000 pesos que se ha afrontado en el mes de febrero para el personal activo, el pago de los 800 pesos para el sector pasivo, esto en lo concerniente a la masa salarial. Estos 800 millones de déficit representan el 4% del total de gastos del presupuesto. Este es un dato importante porque nosotros estamos cerrando el déficit del año pasado en alrededor de 700 millones sobre 800 proyectados y eso da un 6,3-6,4% el déficit sobre gasto total.